Señor, buscaba... El soldado que estaba asignado a la teniente Wittaker y a Weaver, al que sustituye, ha desertado. Entró en mis estancias privadas y se llevó mi copia personal de la Santa Biblia. Y la quiero de vuelta. Sí, señor. He marcado su última posición conocida en el mapa. Retírese, cabo. Retírese, cabo.